hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo puedes controlar quién se suscribe a tu facebook comencemos facebook es la red social más popular hoy en día a través de ella las personas se conectan para interactuar y hay quienes tienen muchísimos seguidores en esta red por ejemplo las personas que son famosas pueden tener miles o hasta millones de seguidores en su facebook ahora bien aunque quizás tú no seas famoso en algún momento quizás te has preguntado cómo puedes hacer para controlar la cantidad de suscriptores o de seguidores que miran tus publicaciones y te siguen en tu perfil de facebook hoy te enseñaremos cómo puedes darle mayor control a esta red social que es tan entretenida pero que a veces puede ser incluso un poco peligrosa porque nuestra privacidad se ve expuesta bueno primero que nada obviamente debes de tener un perfil de facebook con la opción de seguidores activa luego debes de configurar esta parte de la red social o de la plataforma para que puedas controlar quién mira tus publicaciones y quién no para eso debes irte a la opción de configuración de cuentas luego buscar la parte de suscriptores y luego vas a modificar quién quieres que vea tus publicaciones y quién no de forma interactiva te lo vamos a demostrar estoy aquí en mi facebook vamos a darle aquí a las tres rayitas vamos a buscar la opción que dice configuración ahora vamos a buscar la otra opción que dice configuración y ahora vamos a buscar la opción que dice publicaciones públicas fíjense que aquí aparece quién puede seguirme es decir quienes pueden suscribirse a mi red social puedes configurarlo para que solamente puedan seguir de tus amigos o cualquier persona que se abra un facebook o que incluso tenga acceso a internet es decir que tengo un perfil público pueda acceder a seguir en mi caso yo lo voy a mantener en la parte de amigos puedes también modificar quién comenta tus publicaciones por ejemplo está en público yo lo voy a colocar en amigos y también puedes modificar quién mira tu perfil y quién no si quieres que cualquier persona pueda tener información de tu información del perfil que a veces suele ser privada o si solamente tus amigos o los amigos de tus amigos aquí puedes controlar todo lo que es la parte de seguidores ahora como controlas y en mira tus publicaciones hay una forma también de hacerlo por ejemplo a veces no nos conviene que algunas personas vean determinada publicación entonces nos vamos a nuestro perfil buscamos la publicación por ejemplo esta le damos a los tres punticos y aquí donde dice editar privacidad vamos a modificar si queremos que cualquier persona la vea o solo nuestros amigos o nuestros amigos con algunas excepciones así puedes también controlar quienes mira tus publicaciones y quien esto además de también poder controlar quienes se suscriben a tu facebook bien ahora que ya sabes esto lo que te queda es darle like a nuestro vídeo suscribirte a nuestro canal de youtube y seguir pegado a nuestra página mira como hacerlo punto com te esperamos